La necesidad de ganar dinero luego de perder su trabajo como chofer, tiene un padre de familia latino al borde de la deportación. Y es que cuenta que respondió a una oferta de trabajo para cruzar mercancía de Tijuana a San Diego, sin imaginarse que lo que realmente estaría haciendo es traficar con humanos. Vamos a San Diego con Jorge Miramontes. Así es, y según el padre de familia, el trabajo consistía en cruzar ropa por la garita de San Isidro, pero al llegar al punto de revisión, el agente de aduanas encontró a dosis documentados dentro de su camioneta, dando así paso a la peor pesadilla de su vida. Me cambiaron la vida en un segundo. Este residente permanente que nos pidió omitir su nombre, reconoce que mordió el anzuelo. Un anuncio en un grupo de Facebook ofrecía una manera rápida y sencilla de ganar dinero en un empleo transnacional. En su negocio ocupaba que se le podían ayudar a llevar alguna ropa. Digo, pues sabes que yo voy de vez en cuando, a lo mejor yo te puedo ayudar. A su regreso a Estados Unidos, después de entregar la mercancía, tomó esa fotografía minutos antes de llegar con los agentes de aduanas en la garita de San Isidro. Y me dice el agente, ¿dónde vas? Le digo, pues voy a mi casa. Me dice, voy a regresar tu carro. Le digo, está bien, está bien. Traigo carro grande. Pues eso para mí es normal de que me vayan a regresar el carro, que me abran las puertas. O sea, siempre ha pasado. De pronto, su viaje de trabajo se había convertido en una investigación de tráfico humano. El agente fue atrás, abrió la puerta y casi al instante la cerró. Va caminando hacia mi lado y llama a un código. Y me dice, apaga tu carro. Y me agarró de la muñeca y me saca. Me dice, te voy a esposar. Este padre de cuatro hijos asegura que desconocía que llevaba personas en su vehículo. Me dice, estabas, tenías gente en tu carro. Le digo, ¿a qué hora? Tras interrogarlo, ese inmigrante mexicano, residente permanente, fue puesto en libertad condicional y la residencia que consiguió hace cuatro años ahora pende de un hilo en una corte de inmigración. Y para que se me quite por una cosa que yo no hice, no es justo. Que no confíen en estos anuncios. Por su parte, la patrulla fronteriza nos explicó la responsabilidad de los conductores cuando cruzan la frontera. Si estás tratando de ingresar a los Estados Unidos y te vas a presentar en un puerto o en una garita, eres responsable y vas a ser responsable como el operador de ese vehículo. O si estás entrando por la vía peatonal, eres responsable de todo lo que está en tu persona. Mientras este padre de familia espera que las autoridades federales le den fecha para presentarse en corte, la unidad de crímenes cibernéticos de Adonais y Protección Fronteriza investiga la mencionada página de Facebook en busca de pistas. En San Isidro, California, Jorge Miramontes. Regreso contigo. Hay que tener mucho cuidado. Gracias, Jorge. Y el vocero de la patrulla fronteriza también nos comentó que este no es un caso único, no está aislado, ya que lamentablemente hay muchas personas de muy buena fe que caen en esa misma trampa. Gracias. 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 Gracias.